En las encuestas, al final son estados de opinión, ¿no? Uno se levanta una mañana y son estados de opinión. Nosotros no estamos en las encuestas porque no podemos perder el tiempo, de verdad, no podemos perder el tiempo en esas. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer en Ciudadanos, trabajar, trabajar y trabajar para los andaluces. Y al final los hechos los avalan. Y yo estoy convencida de que los andaluces van a saber valorar y van a saber poner en el lugar que merece el trabajo de Ciudadanos, porque se ha demostrado que somos esenciales. Allí donde Ciudadanos no está, donde vuelve a aparecer el bipartidismo, nos volvemos a encontrar lo que nos encontramos siempre. Un partido liberal como Ciudadanos, que siga aplicando políticas liberales, que siga descargando los hombros de los ciudadanos, que siga apoyando y apostando por las pymes, por los autónomos, por la generación de empleo, que siga garantizando el estado de bienestar, las políticas sociales, la educación, la dependencia, la salud. Es absolutamente prioritario para Andalucía. Y yo estoy convencida de que las encuestas son estados de opinión y que los andaluces van a saber valorar el resultado del trabajo del Partido de Ciudadanos aquí en Andalucía.